Desde horas de la mañana del día de hoy se conoció de un derrumbe, esta vez registrado en una mina ubicada en la comunidad de Yagosca, del municipio de Rancho Grande, en el departamento de Matagalpa. Preliminarmente se conoce que al menos 10 mineros podrían estar soterrados. Ya porque vino la policía, vino el ejército y alguien más de Managua, no sé qué organismo, y se supone que van a dar inicio a sacarlo. ¿Tiene usted alguno, conoce alguno de los que están ahí, los nombres de ahí? ¿De los que están soterrados? Sí. Bueno, yo ando en busca de uno que se llama Enoch, ¿saben? Y ese no ha llegado, tiene cuatro días que no llega a mi casa, ahí se quedaba y no ha llegado, entonces ando buscándolo. Los equipos de rescate se movilizaron hasta el lugar para realizar labores de búsqueda, junto a otros guiriceros, pero fue difícil el acceso. Se conoce hasta el momento que uno de ellos fue trasladado con grandes lesiones al hospital de Guaslala. Es un tajalo que fue como 12 cuadrados, y sigue cayendo más la tierra, y iba decidido a sacarla, cuando me cae un tuco ahí cerca de la pata y salgo a perderme yo, y no hubo más campo que toditos los salimos de ahí. ¿En ese momento cuántos iban para la parte de adentro? 10, una cuadrilla, ahí íbamos de 10, y los corrimos, cuando escuchamos tonar, cuando me miraron, que ellos caíen, entonces suspendieron a nosotros, y ya no hay que hacer nada ahí. Los que quedaron enterrados, están enterrados, no hay para dónde sacarlos, porque no hay cómo salir ahí, porque fueron cinco túneles para abajo, no hay nada, no hay remedio ahí. ¿Ellos se encuentran en el último? En el último túnel, porque, acuerde, estaban en el último túnel abajo, y se les vino el primer túnel, y se pasaron llevando todos los túneles, los otros, no hay cómo. Y la única solución, todos los dios y yo, con máquinas, los pueden sacar. Pues ahí se saca completamente, pero si no, y si lo quieren, se queda la familia, la familia se pone en contra de todita la gente. Quieren que lo saquemos todos nosotros, pero no se puede, luchamos, no pudimos, 18 personas. ¿No pudo salir ninguna en el momento del derrumbe? Solo uno salió, y lo mandaron para Guasala, para el hospital. ¿En qué condiciones iba él? Golpeado, iba herido todo. El derrumbe se dio en la madrugada de este viernes. Según los pobladores, esta mina, desde el día de ayer, presentó vulnerabilidad, por lo que advirtieron a los griseros mismos que ignoraron el llamado de alerta y entraron al túnel. La verdad, entonces también, la verdad, ya yo tengo conocimientos que ya habían ido anteriormente indicios de un derrumbe. Soy testigo de uno que es herido, anteriormente otro herido. Entonces ya, verdad, en el ámbito sociológico, esto está al crudo, al crudo, sin asesoría, sin conocimientos técnicos. Aquí lo que la gente viene, mira, si podemos observar la calle, la carretera, comida, el que está desempleado haciendo su fresco, el que puede hacer su comidita también la está trayendo. En caso de las mujeres, o sea, esto hay una demanda de empleo. Hasta ayer en la tarde tuve conocimiento que eran alrededor de 3.000 personas, las que aquí se encuentran, reducidas en este local, trabajando. Este derrumbe se da a un mes después de que se registrara un deslave en Peñas Blancas, donde murieron nueve personas. Cabe mencionar que el día de mañana continuarán la búsqueda debido a que el lugar es de difícil acceso, informó Flor Delis Ordoñez.